¡Bonito! ¡Muy bonito! ¿Verdad, Comodoro Garao? Más, ¿no es también cierto, Comodoro Garao, que el señor Riera intentaba motinarse? ¡Sí! ¡No, no, es una broma! ¡No es cierto! Que ha intentado dar un golpe de mano para quedarse para siempre con el poder. ¡Sí! ¡Sí, veinte días! Entonces, Comodoro Garao, después de esto, tan bonito, ¿seguimos por donde íbamos? ¡Sí! ¡Muchachos, a la quilla! ¡Sí! ¡Un momento, un momento, un momento! Si no es suficiente lo que hemos visto, por lo menos dejar que el presidente acabe sus últimas obligaciones como presidente notario. Los tiburones pueden esperar. Es el momento adecuado para dar paso a una serie de acciones que el club tiene que dar cada año. Os pido clevencia e indulgencia, Comodoro Garao, capitán de la fuerza actuante. Dáis vuestro beneplácito para que se pueda efectuar un par de actuaciones y actos más dentro del ciclo rotario de la Bufa. ¡Con brevedad! Comodoro Garao, me lo permitimos. Pues continuamos con el acto. Tranquilos, muchachos. ¡Equiladlo! Y a continuación, el Rotary Club Palma Jurípero Serra tiene bien conceder una de las más altas distinciones rotarias, que es el certificado de amistad rotaria a una institución que se ha distinguido siempre por su labor humanitaria y solidaria en nuestra comunidad. Y en concreto, por la inestimable labor efectuada en la consecución aún no cristalizada de establecer un banco de sangre en la isla de Cabo Verde a instancias del Rotary Club María Pía de Praya. La fundación y banco de sangre de Les Illes Balears. Ruego que su representante, don Víctor Chistau, se acerque para recibir este galardón de nuestro todavía presidente Tolo Garao. ¡Que todo morriera! ¡Que todo morriera! ¡Viva todo morriera! ¡Viva todo morriera! ¡Que todo morriera! Estimado Víctor, recibe este pequeño homenaje como prueba de nuestra gratitud por el desvelo de tu entidad que tú diriges y presides en favor de una obra que todavía no ha acabado, pero estamos seguros que con el esfuerzo de todos conseguiremos llevarla a cabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, sobre todo por este reconocimiento. Nosotros como Fundación lo único que hacemos es estar al servicio de quienes de alguna forma y manera pueden precisar de nuestra colaboración y ayuda, y este es el caso. Cuando el Club Rotario Junidro Serra nos pidió la colaboración, no lo dudamos ni un solo instante, porque somos conscientes y sabemos que todo aquello que plantea este Club Rotario es de una necesidad apremiante y sobre todo de una necesidad auténticamente necesaria. Muchas gracias por esto. Muchas gracias a ti. Un complemento que os cuida lo que es el Juan Harris, que es la mención que te hemos entregado. Esa es la más alta distinción. Así, muchas gracias. Y ahora la acuerdo. Y aquí, y aquí no se acaba el capítulo de honores. Nuestro club representado por nuestro presidente, Pablo Riera, ahora sí, quiere reconocer, si cabe, toda la profesionalidad. Todo el cariño, calor humano en una persona de nuestro club que siempre ha dispensado a todos los miembros del mismo, que se han dirigido a ella para solicitarle consejo profesional. Persona muy discreta, pero con un corazón que no le cabe en su cuerpo. Tengo el honor de solicitar que venga a recoger su merecidísimo Paul Harris a nuestra querida Valentina Moguiza Ferrari. Bueno, ella es marinera, se me pudiera andar con las cubiertas. Muchas gracias. Permíteme, permíteme que te lo llegue con todo cariño. Y estoy seguro que es el sentir de todos y cada uno de los corazones de este club. Muchas gracias por tus desvelos. Sabemos que muchas veces, pues tenemos siempre el teléfono a mano para llamarla. Oye, que me duele esto, que me duele lo otro, que tose, que no tose, no fumes, fuma más. Y ella siempre está con esa sonrisa que le caracteriza, con ese corazón tan grande que no le cabe en ese cuerpo. Y la verdad, es así diario. No reírse, es pequeña, pero es grande de corazón. Bueno, muchas gracias. Realmente no lo esperaba y estoy muy emocionada. Agradezco a todos que los considero amigos y compañeros. Y nada, siempre estaré a disposición de lo que quieran. Gracias en serio por todo. Bravo, muy bien. Muy bien. Bueno. Ya hay torno. Ya tosí sí. No, pero oiga. El motivo precioso. De verdad, Comodoro. No, de eso. Eso es no saber perder. Mis hombres están hambrientos, Comodoro. ¿Seguimos, por favor? Sí. ¡Pues a la quilla! ¡A la quilla! ¡A la quilla! ¡No, no puede ser! Un momento. ¡No puede ser! ¡Un momento! Tengo obligación reglamentaria y litúrgica de dirigirme a nuestras autoridades. Esperemos que sean ellas que dictaminen sobre el tema. Por favor, denos cinco minutos de tiempo. ¡A la quilla! Sí, dígame. Aquí Rotary Everton. Tenemos información comprometedora sobre ustedes. ¿Con quién hablo? Pancho. ¿Eh? Pancho Roses, Macero. ¿Qué pasa? No pasa nada. Aquí que unos amigos están jugando por... Están jugando con... ¿Qué pasa por aquí ya? No, no. Esto es lo que está en el tamborín jugando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo? ¿Todo? Sí, todo. ¿Todo? 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 El presidente del Rotary Club, Palma Junca. ¿Y pero Serra? Sí. ¡No puedes ver! Todos los años estamos igual. Esto sobrepasa mis competencias. No puedo más. ¡Os paso con el presidente! El comité, tras ponderar la gravedad de la falta, ha tomado de manera consensuada y unánime la sorprendente decisión de la sorprendente decisión de la quilla. ¡Por la quilla! ¡Por la quilla! ¡Por la quilla! ¡Por la quilla! ¡Momento! ¡Momento! ¡Un momento! Un presidente merece como mínimo la oportunidad de decir sus últimas voluntades. Considero que ha llegado el momento y la situación para que pueda despedirse como mínimo de presidente que tan dignamente ha llevado este año. Luego ya veremos qué pasa. Presidente, por favor.